Ya, la misma dinámica de siempre, en orden así que partimos con Eduardo López. ¿Cómo estás Emiliano? Buenas tardes. Se va a decir un partido que se pensaba que podría ser fácil por lo que está mostrando el equipo, en este caso Cadera, pero con este triunfo que tuvo con la Copa Sudamericana, es como que se motiva el mal, ¿no? ¿Y eso significa que hay que tener cuidado? Es que en sí, Cadera tiene un equipo fuerte, un equipo independiente que no hayan dado en algunos partidos bien. Es un equipo que, por lo que mostró con Everton, bastante fuerte, de buena estatura, con jugadores bastante experimentados, de buen recorrido en el fútbol extranjero, y eso hace que sea un equipo difícil, no va a ser fácil. Bueno, nosotros hemos estado tratando de analizar también bien a Cadera, en todos los aspectos que corresponde a la parte futbolística de ellos, y en lo táctico, para poder llevarlo mejor nosotros y poder tratar de hacer un buen encuentro y traer puntos, que es lo principal. Gracias. Por eso. Profe, ¿van a haber variantes con respecto a lo que hizo con Cobra Sal, teniendo en cuenta que los jugadores que usted introdujo con los cambios en el segundo tiempo, debieron resultar? Sí, pero es que eso es relativo, porque tú, a veces, no solamente tú planificas un partido con los 11 jugadores que entran, sino que las alternativas que uno lleva también son súper válidas para el equipo. Entonces, el conjunto, el equipo que está citado, en general, es el que tiene que responder ante el encuentro y ante el rival, o lo que proponga el rival. Entonces, esté quien esté en la banca, tiene que estar preparado para poder solucionar problemas que de repente se presentan dentro del juego, y poder, como pasó el partido anterior, ¿no es cierto?, con Cobra Sal, que un partido apretado, estábamos ahí en un momento perdiendo, tuvimos que hacer algunos cambios, resultaron, y dimos vuelta al partido, ¿cierto?, pero esas son cosas que pasan siempre, a veces no te resultan los cambios, el fútbol es así, pero bien para nosotros en este momento, y esperemos que el equipo que entre, ¿cierto?, independiente, entre en otro, o siga el mismo equipo, es importante que leer bien el juego que hace Calera, para poder ir a Calera y hacerle un buen partido, y traernos puntos, es lo principal, y los jugadores tienen todo, el que le toque, tiene que estar en un buen tratamiento, ya tuvimos una experiencia de visita, que nos dolió mucho, por lo tanto, tenemos que cambiar la forma, la actitud, ¿cierto?, el ser un equipo muy intenso para poder tratar de complicar a Calera y ganarle. Jorge, ¿qué tal profesor?, buenas tardes. Buenas tardes. Te hablaba recién de lo que es la actitud, todavía sigue resonando, quizás en el grupo, lo que más o menos no es Cisterna, más o menos sería usted, lo han conversado seguramente, cuáles son los errores puntuales que deben evitar que puedan convertirle, porque se vio en el partido de Huachibato, si bien esto fue el primer partido, pero se viven muchos errores en el partido de aquel, que me decía mencionar, como por eso hubo una mejora en el colectivo para el partido de este lunes, más o menos se ha trabajado en esos aspectos. Sí, hemos trabajado mucho, se ha conversado mucho del partido que perdimos con palestinos, ¿cierto?, sí, nosotros también reconocimos que no anduvimos en un buen nivel, ¿cierto?, no fue el equipo de nosotros un equipo que no tuvo agresividad, que fue muy pasivo, y eso, independiente de que de repente le toque perder a uno, pero nosotros tenemos que ver un cobreloa como jugamos acá de local, un equipo que es agresivo, que está encima del rival, que le hace daño, ¿cierto?, con intensidad, ¿cierto?, en el juego. Ese es el cobreloa de nosotros, entonces, si tú, si nosotros hacemos una presentación como la que hicimos en palestinos, normalmente va a perder, pero no podemos, ya nos pasó eso, hemos conversado mucho, se ha trabajado, y esperemos que el partido con Calera sea de la forma que nosotros queremos, un equipo muy intenso, darle mucha rapidez al juego para poder sorprender a Galera. Víctor. Don Emiliano, buenas tardes. Buenas tardes. La alternancia que había tenido la primera etapa de los primeros partidos de la primera, hubo un pequeño cambio con el arquero y algunas posibilidades de poder reintegrar a quienes estaban ya con posibilidades de jugar. ¿Para esta oportunidad va a mantener parte de esa posibilidad y reintegrar a los primeros? ¿Cómo se ha trabajado? No, la alternancia, yo no, 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 trato de no alternar. Para mí el equipo que juega es el que mande mejor, ¿cierto?, y eso lo tienen que demostrar también en las prácticas. El equipo que me dé más seguridad es el que en qué momento va a entrar uno. Bueno, y si nosotros logramos ganar este fin de semana que pasó al gobernador, tengo que darle también confianza al equipo para que se sientan seguros y puedan rendir bien, no con la intranquilidad de que, ah, ya me va a sacar, ah, que cambió de nuevo. No, tiene que ir dando, por lo menos una base del equipo, tiene que tener confianza en que va a seguir jugando, ¿cierto? Por supuesto que tiene que seguir demostrándome a mí. Como un castigo. Claro, demostrándome el rendimiento de cada uno de ellos. Porque cuando hay baja de rendimiento, ¿no es cierto?, yo me preocupo y tengo que mejorarlo a él, ¿cierto?, mejorarlo o llegar al término de sacarlo y de poner otro. Entonces, en eso trato de ser lo más tranquilo posible, evaluar bien esa situación para no perjudicar al jugador y que no sientan ellos eso, darle la confianza de que si él cometió errores se lo voy a mostrar, ¿no es cierto?, y si sigue cometiendo errores, por supuesto que va a tener que cambiar, y va a tener que entender, y va a tener que mejorar esas situaciones para poder estar jugando, porque el fútbol se da así, se da de esa forma. Y en las prácticas tenemos que estar nosotros preparados para eso. Javier. ¿Miguelo, cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Miguelo? Quizá una de las preocupaciones que hay en el rival es el tema defensivo, la poca comunicación que tiene su defensa, quizá todavía no tener el complemento necesario como un sector importante de la cancha. ¿El rival? Sí, el rival. ¿Cómo podrá aprovechar esa estancia y esa preocupación que tiene Cadera en este equipo? Sí. Bueno, también a ellos les ha costado ensamblar el equipo, no ha sido fácil. Y a muchos equipos de primera edición en estos momentos han costado, en caminar bien el equipo en el campeonato. Han tenido alto y bajo, otros no han podido, entonces ha sido difícil. Y Cadera, claro, también ha tenido alto y bajo en ese sentido, ¿cierto? Porque han buscado, han rotado a unos jugadores para buscar lo mejor, el equipo más seguro, ¿ya? Porque es normal de eso dentro de lo que es el juego. Pero ellos en sí, lo que decía anteriormente, tienen un equipo fuerte por nombre, porque la mayoría de los jugadores, o los extranjeros que tienen, porque tienen muchos, son todos jugadores que tienen muy buena trayectoria. Entonces, eso hace que sea un equipo pesado, ¿cierto? Y lo demostró ahora con Everton, que controló bien a Everton hasta cierto punto y le hizo daño en el momento justo con un malón detenido. Eso es lo que hace Cadera, trabaja eso. Trabaja la desesperación del rival, trabaja esperándote para poder contraatacarte, trabaja mucho la pelota que tenía porque tiene jugadores demasiado altos. La contextura de la mayoría de los jugadores son altos. Por lo tanto, le sacó el mayor provecho de esa con Everton, y le dio la diversificación. Y yo creo que van a estar tratando de trabajar lo mismo en el campeonato, para ir sumando puntos, van a trabajar de esa forma. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo leer el juego que hace Cadera, para buscar la forma de poder entrar, no hacerse sorprender también a ellos. Hugo? Minero, antes de hacer la pregunta, me llamó la atención un comentario mía nomás, ¿Cuál es el color? No, es de acá, de acá. No, me lo dieron, me lo... ¿quién fue que me lo dieron? Porque todos tienen... El año pasado parece que lo regalaron. No, 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 no hay sorpresa. Hay que ser sincero en ese sentido, no hay ninguna sorpresa de poder traer, o ninguna posibilidad de poder traer un refuerzo más. Seguramente por la situación económica que tiene el club. Bien, vamos con la última pregunta, mismo orden. Eh, ¿le preocupa el mediocampo de su equipo? ¿De mi equipo? Sí. Eh, tengo que trabajarlo, tengo que seguir trabajándolo, ¿cierto? El equipo, eh... Hay jugadores que tienen que rendir mucho más, que tienen que acomodarse mucho más dentro de la posición de lo que queremos nosotros. Eh... Yo creo que eso lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr, a medida que van pasando los partidos. Tienen que ir mejorando esa situación. Eh... Tienen que soltarse más también algunos jugadores, que todavía están muy apretados. Y es lógico que los jugadores... La mayoría de los jugadores nuevos. Y yo creo que pueden rendir mucho más todavía. Y eso tenemos que dárselo a nosotros en la confianza para el jugador, en el trabajo para el jugador, para que pueda rendir. Así que... Y no solamente en el mediocampo, sino que... En toda la zona de... De juego de nuestro equipo. En donde tenemos que tener más seguridad también. ¿Cierto? Con el balón. Más seguridad en la marca. Hay muchas situaciones que hemos... Que he estado evaluando y mirando. Para poder corregirlas. Porque, en el fondo, eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Corregir en cada partido. ¿Cierto? Los errores que se cometen. Las situaciones que uno... De juego que de repente... No resultan. ¿Cierto? Y eso es lo que estamos... En el fondo del trabajo nuestro. Tenemos que ir viéndolo bien. Y... Y esperemos que... Que nuestro equipo se pueda ensamblar bien. De una vez por todas. Y... Y poder rendir. Y... Y sacar puntos. Que es lo principal. Porque esto... Si no sacas puntos, puedes jugar muy bien. Y si no sacas puntos, no te sirve de nada. Nosotros tenemos que rescatar puntos. Y ir avanzando. ¿Cierto? Para poder... Primero, darte confianza como equipo. Una seguridad. ¿Cierto? Y no estar peleando cosas. ¿Cierto? Todo el tiempo... Atrás. Que te quedas atrás. Y que no puedes ganar. Cosas así. Que de repente, psicológicamente, te perjudican. Entonces, nosotros tenemos que trabajar los partidos. Y tenemos que tratar de sumar. Para mí, eso es lo principal. Y avanzar en la tal posición. Publicio. Profe. Eh... Juan Carlos, ¿tú estás? ¿O para cuándo estás? No, Juanito. Todavía está... Un poco complicado. Porque... Eh... A lo mejor no sé... No... No tanto del problema... De la operación. Sino que... Me parece que tú... Eh... Se apretó un poco de... No sé si... El isquio. No me acuerdo. O el cuadro. Pero tú... Se tuvo que parar un poco. Para recuperar esas situaciones. Y... Y poder seguir con el trabajo de... De recuperación. Y ya meterse ya de lleno en el... En el equipo. Profesor. El tema del Sub-21. Eh... Si bien se está caliente de ese elemento. Porque no... No hay tantos jugadores para cumplir. El tema del meditaje. Como te lo he dicho. Está ahí escaso con aquello. Le va a seguir dando la oportunidad. Por ejemplo. A Pato Romero. El tema de Marroco. Los chicos que vienen de abajo. Para... No solamente por el tema de las reglas. Pero también por el tema de darle... La continuidad. Y la confianza. De poder desarrollar. En lo que es el Sub-21. Es que... Es que eso lo teníamos que hacer. Lo teníamos que hacer. Lo teníamos que hacer. Sí o sí. Como jugamos con el Pato el otro día. ¿Ya? Él... Eh... Rindió. ¿Cierto? Y yo creo que más de lo que esperábamos. Porque nosotros lo pusimos... Lo veníamos trabajando en una posición. Que no es habitual en él. Y creo que lo hizo bastante bien. Porque también es un jugador que es inteligente, Pato. Eh... Es un jugador que tiene buena técnica. Le pega muy bien al balón. ¿Cierto? Es rápido. Por lo tanto... Ha entendido bien la situación de... De cuando le toca jugar en esa posición. De... De lateral. Yo sé que él... Puede funcionar también mucho más arriba. ¿Cierto? Por su característica que tiene. Pero... Él no ha solucionado problemas en este partido. Nosotros con... Con un minutaje que es importante. Entonces tenemos que seguir... Eh... Buscando. ¿Cierto? Seguir mejorando. Y no solamente a él. Sino que... A otros jugadores más que... Que... Que puedan ayudarlo en... En el asunto de los minutos. Eh... Profesor. Eh... Se han ido integrando paulatinamente al equipo. Eh... Los jugadores más juveniles. ¿No? El tema que están planteando. El caso de Parma. El caso... Bueno... De... De Rocco. Y todos los que tienen que tener alguna función de... De... De reemplazo. En el caso de que... Que se decida que sea... El que sume más minutos. Va a tener que tener también alternativas. En el caso eventual de expulsiones. Lecciones y todo. Sí. Bueno... En este caso los chicos jóvenes... Que... Que hacen minutos. ¿Cierto? Que es... Eh... Pato y... 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 Estamos tratando de ver... Otros chicos que podemos... Que de repente los citamos también. Estamos citándolos a los entrenamientos. Para ir viéndolos. Y... Y... Y tratar de... De poder tener también varias alternativas. No solamente... Pato. Claro. Lo dice usted. Que puede que Pato... No sé. Puede pasar cualquier cosa. Y... Y no puede estar en un momento. Tenemos que tener esa alternativa... Válida... Eh... En el equipo. Entonces... La exigencia para ellos también es fuerte. Bueno... La que le hemos comunicado a los chicos jóvenes. Que tienen que tener un compromiso también con... Con los entrenamientos. ¿Cierto? Con la disciplina. Que... Que tienen que tener para estar en el primer equipo. Ser responsables. Para poder ayudarnos a... A poder completar esos minutos que tenemos... En cada partido. ¿Cierto? Entonces... Es importante también la ayuda de ellos. Y nosotros estamos en eso. De poder ayudarlos. Aconsejarlos. Eh... Atraerlos hacia el primer equipo. Para que puedan... Estar. Y... Y los jugadores... Grandes también. Ellos... Ayudan mucho. Los chicos jóvenes cuando vienen acá al primer equipo para... Justamente para lo mismo. Para que ellos... Eh... Puedan... Eh... Estar rápidamente. Y... Y... Y poder... Ayudarnos en ese... En ese sentido en algún momento... En un... En los minutos. ¿Cuáles son las virtudes que tiene este cobre? ¿Cuál? Antes que comience esta cuarta fecha para hacerle daño a Caterina. Eh... La velocidad. Yo creo que si nosotros... Eh... Eh... Yo veo que el equipo nuestro es rápido. Tiene sectores muy... En el cual tenemos que tratar de sacar el mayor progreso en eso. ¿Cierto? Y poder... Eh... A lo mejor... Eh... En los momentos que tenemos... De romper nosotros como jugadores veloces... Nos falta un poco más... Eh... Poder terminar mejor la... La última puntada. O la última jugada. Y eso es lo que hemos estado dando mucho encabez también. ¿Cierto? Un equipo... Que sea seguro. Que sea... Un equipo... A mí los equipos que me gusten son los equipos... Que sean inteligentes. Que se paren bien. Equilibrados dentro de la cancha. ¿Cierto? Que tengan control del juego. Cuando el equipo privado te propone cosas difíciles. Esos son los equipos que tenemos que tener nosotros. Y... Y buscar la forma de entrar, ¿no? ¿Cierto? Con jugadores muy veloces que tenemos. Y lo hemos demostrado en los partidos que hemos jugado. Que hay jugadores que andan muy bien. Que andan en un buen rendimiento. Y... Son jugadores que en algún momento te van a... Desequilibrar en los partidos. Y es lo que tenemos que insistir. Cerramos la conferencia por Hugo Coná. Emiliano... Entonces, una. Eh... ¿Ratifica el arco de Villaneda? ¿O va a volver Hugo Araya ante Calera en el segundo? ¿Tiene bajas para este partido? No. No, no, no. Sigue Nico jugando. Eh... No, no, no voy a estar cambiando de... Ni dándole uno o dos partidos a cada uno. Le va a ir la seguridad a... A Nico. Creo que lo hizo bien en el partido. Me dio tranquilidad en ese sentido de... De poder tener mucha comunicación. Mucho orden a la parte defensiva. Que es súper importante. Sin desmerecer a Hugo. ¿Cierto? Que Hugo... Eh... Eh... Es un chico joven. Y la otra vez lo he dicho varias veces. Para mí Hugo es muy... Muy buen arquero. Muy buen proyecto. Pero en estos momentos. En esta situación de nosotros. Yo que necesito más seguridad. Y gente más experimentada en ese sector. ¿Y tiene bajas el equipo de Frente de la Calera? Perdón. ¿Tiene bajas para Frente de la Calera? Eh... Bajas... Mmm... No, no, no. Habían algunos que estaban... En el caso Mulek estuvo un poco complicado. Pero ya... Están todos solamente que está Soto, Águila... Me parece... Y... Me falta otro más. Parece que está... ¿Palma está? No, Palma está. Está recuperado ya. No hay problema. Yo puedo contar con él. Solamente los que vienen en tratamiento ya de tiempo. Esos todavía no están preparados para... Para estar citados. Pero incluso ahora está... La citación... Cuesta hacerla porque... Tenemos muchos que ya están... Están listos para poder ocuparlos. Entonces hay que estar muy... Muy claro en el sentido de la citación que vamos a hacer. Para llevarlo a la Calera. La alternativa que vamos a tener en la banca. Porque están todos bien. Condotación completa. Sí. ¿Profe Corrego va a prestar? ¿Qué? ¿Se queda Corrego? No, 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 no. Lamentablemente es lo que te estaba diciendo. No le ha tocado la posibilidad a Corrego. Por distintas razones. ¿Cierto? O de repente por un... Un sistema diferente. No ha podido estar citado. Pero... En algún momento le va... Le va a tocar. Estamos recién comenzando. Yo creo mucho en él. Las condiciones que tiene. Y... Y tiene que esperar. No tiene que bajar los brazos. Tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir demostrando para mí que en algún momento le va a tocar jugar. Porque te está para jugar. Así que no... Y como él hay varios. Taparra que está entrenando bien también. Así que no hemos podido citarlo. Tiene que... El fútbol es así. Yo no... Yo no puedo citarlo a todos. Me gustaría citarlo a todos. Pero no... No se puede. No se puede. ¿Y Cazabastín? Ellos y yo conversé con ellos. Necesitaban jugar. Necesitaban continuidad. Para poder madurar. Y para poder tener mucho más fútbol. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Está muy bien. Gracias.